En estos días he escuchado la pregunta de por qué en Cuba no se produce una revuelta similar a las del mundo árabe. Incluso he escuchado que a los cubanos nos faltan pantalones. Sinceramente no creo que haya pueblos más valientes que otros. Pienso que el ser humano responde igual a iguales estímulos independientemente del lugar de nacimiento. Lo que sí hay son dictaduras más represivas que otras. Y aunque a muchos les parezca imposible, la dictadura cubana es más cerrada, más despótica y más represiva que muchas de las dictaduras árabes. Para empezar, de casi todos esos países los ciudadanos pueden entrar y salir con más libertad que en Cuba. De donde solo se entra y se sale con un permiso del régimen. No hay libertad de viaje. Cuba es una isla que funciona como una prisión. Luego están las tecnologías. Tan solo en Egipto hay 11 millones de personas que han estado durante años conectadas a Internet abiertamente. En Cuba apenas el 0.6% de la población tiene acceso a Intranet, que es la Internet pero súper censurada. Ni hablar de redes sociales como Facebook, que ha sido clave en las revueltas árabes. Así y todo, hay que destacar que en Cuba hay muchos que se la juegan día a día. Y tampoco hay que descartar que mañana mismo se produzca una explosión social. Porque allí están las mismas condiciones. Están allí latentes. Pobreza, desempleo, falta de futuro, ansias de libertad. Hace dos meses nadie esperaba que el mundo árabe estallara de ese modo. Pensándolo bien, culpar al pueblo cubano o a cualquier pueblo de la dictadura que padece, es transferir la culpa a las víctimas.